Ya la trayectoria hacia el norte, hacia la península de Baja California y en realidad el radio de acción de esta tormenta, el noreste, que es lo que nos pudiera afectar, está alcanzando a las Islas Marías. Tomamos la decisión de suspender la navegación de embarcaciones menores a las 10 de la noche del día de ayer para todas las embarcaciones que van hacia el sur. Sí, aquí nosotros ahorita tenemos muy buenas condiciones porque este fenómeno está como más o menos como a 260 kilómetros de aquí de Mazatlán, entonces el radio de acción de olas de 12 pies o 4 metros alcanza como 90 millas, casi como 130 kilómetros, entonces no tenemos ninguna afectación. Ustedes pueden ver que tenemos muy magníficas condiciones, salvo la lluvia de anoche y posiblemente vaya a seguir lloviendo en la noche o mañana.